Estas imágenes muestran parte de lo que vivieron los vecinos de General Viejo durante la tarde del jueves. José Hernán Montero es parte del Comité de Emergencias del Distrito y él describió detalles de lo que pasó. Bueno, a lo que yo tengo conocimiento, desde que inició esta caída de agua muy pronunciada, todo el mundo se vio asustado y comenzaron a llamar porque prácticamente las quebradas colapsaron, las alcantarillas no daban abasto, entonces muchas casas inundadas y entonces ahí fue donde se comenzó a dar más que todo el llamado al 911. La cantidad de agua que cayó en un corto tiempo propició el colapso. Yo estuve ubicado en la parte norte de aquí del pueblo General Viejo, que es donde a mí me corresponde, y prácticamente vi muchas casas inundadas. La gente estaba preocupada y preguntándose si eso era una cosa reincidente, que si esas lluvias eran así de fuertes y la respuesta era que no, que nunca habíamos visto un caudal de agua tan exagerado, pero prácticamente se vieron muchas casas afectadas en la parte norte donde yo estaba ubicado. Es correcto, tuvimos un día prácticamente inusual, atípico, porque tuvimos un día de la mañana muy bonito, un calor muy fuerte a esos mediodía, y cuando empezó a llover prácticamente fueron 20, 30 minutos, donde la gente se vio con 20, 30 centímetros de agua dentro de sus casas. Las quebradas también provocaron que las alcantarillas se llenaran con facilidad. Por ejemplo, las casas afectadas hacia el norte fueron principalmente, bueno, por la cantidad de lluvia caída, que fue bastante pronunciada. Segundo, la salida de algunas quebradas que incluso pasaban por encima de los puentes. Eso alimentó las alcantarillas, y como usted puede ver aquí en General Viejo, yo podría decirle a usted que más de un 90% de las casas construidas están bajo el nivel de la carretera, y no es porque las construyeron así, sino que levantaron las bases de la carretera y en ese estado quedaron todas las casas, más bajas que el nivel de la carretera. Don José Hernán recordó que General Viejo ya tiene capítulos con inundaciones en el pasado. Para todos conocidos que General Viejo es una zona de alto riesgo. Tenemos abundantes quebradas y un río general que todos los inviernos nos desvela. Este río General Viejo, por ejemplo, en esta última crecida que hubo, se tiró por entrepotreros, formando nuevos brazos. Yo envío algunos videos a la Comisión de Emergencias, haciéndoles ver el problema, bastante notorio, el riesgo que se corre, porque yo vivo a un kilómetro y medio al norte del pueblo General Viejo. Y ahí el río tiene una tendencia a lanzarse hacia la izquierda, o sea, a la dirección del pueblo. Yo los alerté y más bien a mucha gente me dijo que por qué lanzaba este tipo de información, porque la gente estaba asustada. Le digo, bueno, es que hay que hacerlo, porque hay que prevenir a la gente, hay que tenerlos informados, porque si usted no hace algo, lo critica, y si hace otra cosa, también lo critica. Entonces es difícil, ¿verdad?, entenderlo. Más de 40 reportes ingresaron al Comité Municipal de Emergencias.